A partir de hoy vamos a iniciar serie de movilizaciones porque hay muchos compañeros que siguen los despidos, siguen las injusticias. Se realizó una manifestación más por parte de ex trabajadores del Sistema Nacional de Salud como forma de expresar sus inconformidades respecto a los despidos injustificados. José Maldonado, el secretario nacional de Sección 10, mencionó que aún no tienen respuestas de las autoridades correspondientes después de un mes de haber hablado con el secretario de Salud y buscan ser escuchados. Recibido el secretario ya casi va un mes y no hemos tenido ninguna respuesta positiva. No podemos seguir esperando, los compañeros siguen desempleados. Quiero hoy una serie de movilizaciones para manifestarnos y ver que nosotros estamos en la legalidad. Porque hay muchos compañeros que siguen los despidos, siguen las injusticias. A compañeros que han sido despedidos que se acerquen a nosotros para que podamos de alguna manera representarlos. Queremos entregar un último documento al secretario de Salud para que él no diga que no se le está pidiendo por la vía legal, que es por medio de un oficio. Y a partir de mañana vamos a iniciar, vamos a ir al Palacio de Gobierno. Mencionan que cada vez aumentan los despidos y hostigamientos de la Secretaría de Salud, pero por su parte seguirán con sus protestas y manifestaciones hasta tener respuestas. Con imágenes e información de Daniel Martínez, informador para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo.